Cuando un coche sufre un aparatoso accidente o cuando suena una campana, el sonido que oímos no lo producen esos objetos como tales, sino su vibración. Estas vibraciones provocan perturbaciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos y allí se transforman en la sensación del sonido tal y como nosotros la conocemos. Cuando suena un altavoz, los movimientos de su membrana se transmiten a las moléculas de aire que están en contacto con ella. Estas se trasladan y crean una especie de reacción en cadena, donde las moléculas desplazadas obligan a sus vecinas a hacer lo mismo. Así se produce una onda que se propaga en todas direcciones. Si una superficie vibra con fuerza, el sonido es fuerte, es decir, tiene mayor intensidad. La intensidad y el tono de un sonido son dos de sus características más importantes. El tono depende de la frecuencia de la vibración. Si la frecuencia es alta, es decir, si la vibración es rápida, el sonido es agudo. Si la vibración es lenta, el sonido es grave. La frecuencia del sonido se mide en hercios. El ser humano puede captar una franja muy amplia de sonidos, que va de 20 a unos 20.000 hercios. El zumbido de una abeja tiene unos 30 hercios, mientras que el de un mosquito ronda los 18.000. Otros animales pueden percibir sonidos que nosotros no podemos oír. Este es el caso de los delfines o los murciélagos, que pueden captar ultrasonidos de hasta 200.000 hercios. El sonido no puede transmitirse en el vacío, porque en el vacío no hay moléculas que vibren y lo transmitan. Pero siempre que haya un medio, el sonido, igual que otras ondas de energía, se desplaza en una línea recta. Además, se refleja después de chocar contra una superficie, como una pared, y puede pasar a través de aberturas, como una ventana. Después, se extiende en todas direcciones, lo que da la sensación de que los focos emisores son las aberturas. Sin embargo, el oído humano es tan preciso, que por la pequeñísima diferencia en la recepción entre un oído y otro, se puede precisar la procedencia de un sonido. El órgano del oído puede detectar una gran variedad de sonidos al mismo tiempo. En una fiesta podemos concentrarnos en lo que nos está diciendo la persona que tenemos enfrente, porque el cerebro selecciona los sonidos que nos interesan, y descarta a los demás. El oído es un órgano especialmente diseñado para captar las ondas sonoras con la mayor efectividad, y trabaja las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Su estructura es compleja y delicada. Por eso se encuentra protegido por los huesos del cráneo. La oreja tiene la función de localizar y captar los sonidos, que luego concentra en el conducto auditivo, de unos dos centímetros y medio de longitud. En este conducto el aire se calienta para adaptarse a la temperatura corporal. Está tapizado por pelos y glándulas que segregan cerumen, y retienen las partículas y bacterias que podrían ser peligrosas. La onda sonora recogida por la oreja recorre el canal auditivo y choca contra el tímpano. Una membrana con un espesor parecido al de una hoja de papel. Al recibir la onda el tímpano comienza a vibrar, y transmite su movimiento a los tres huesecillos del oído medio. Martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos, los más pequeños del cuerpo humano, tienen la función de conectar el oído externo con el interno, y la realizan con una eficacia asombrosa. Amplifican la vibración sonora hasta 20 veces para que sea recibida correctamente por el oído interno. El oído medio está comunicado con el exterior a través de un tubo llamado trompa de eustaquio, que conecta con la faringe y la nariz. Este conducto permite que exista la misma presión a los dos lados del tímpano. El oído interno es un complejo sistema de canales óseos y tubos membranosos en forma de caracol, rellenos de líquido, donde las ondas sonoras se transforman en estímulos nerviosos. La vibración de los huesecillos del oído medio transmite el movimiento al fluido del oído interno y viaja a través de la estructura en forma de caracol, estimulando miles de células receptoras que envían los impulsos al cerebro. Además del caracol, en el oído interno también están alojados los órganos del equilibrio y de la posición, indispensables para un ser que anda sobre dos extremidades. Por un lado, hay tres canales semicirculares, en los que hay unas cámaras que contienen cilios. Cualquier movimiento de la cabeza hace circular el líquido interior y mueve los cilios, cuyas terminaciones nerviosas transmiten al cerebro la posición. Otras cámaras perciben los cambios de la posición respecto a la gravedad. También contienen cilios, rodeados de una sustancia gelatinosa. Cuando ésta se mueve, se estimulan los cilios que transmiten estímulos al cerebro. Allí toda esta información se integra con los informes visuales, para controlar la posición corporal. Cuando las informaciones no coinciden, se produce la sensación de vértigo. Prácticamente todos los animales pluricelulares tienen órganos específicos para controlar la posición de su cuerpo y su relación respecto a la fuerza de la gravedad. Los órganos del equilibrio del hombre tuvieron su origen en los peces, y han sufrido pocos cambios importantes desde entonces. El oído humano es un instrumento asombroso y de una precisión extrema. Gracias a él podemos comunicarnos por medio del habla y nos permite disfrutar de la música. El sonido puede influir en el temperamento humano de una manera extremadamente sutil. La música puede suavizar o excitar el ánimo y el ruido puede provocar desde el mal humor hasta la depresión grave. La intensidad del sonido se suele medir en decibelios. Una conversación tranquila tiene de 20 a 50 decibelios. Un tren en marcha 90. A partir de los 100 decibelios el ruido es molesto. El despegue de un reactor o un concierto de rock producen entre 110 y 140 decibelios. Más allá de este límite, el ruido produce dolor y pérdidas auditivas que pueden ser permanentes. La exposición prolongada al ruido, aunque no sea excesivo, puede provocar una sordera parcial. Dificulta la comunicación y muchas veces puede causar problemas psicológicos. El ruido afecta al sueño, a la concentración y a la eficiencia. Muchos gobiernos han considerado ya el problema de la contaminación sonora y se toman medidas como la instalación de pantallas acústicas o la insonorización industrial y urbana, ya que se reconoce al ruido como uno de los inconvenientes ambientales más graves de la sociedad moderna. En la mayoría de los países desarrollados, los jóvenes han perdido capacidad de audición respecto a las generaciones precedentes, ya que pasan muchas horas escuchando música a un volumen excesivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!